¿Cómo están Unis? Hoy vengo con nuevas noticias, en esta oportunidad acerca del actor Han In-Job, que realiza el personaje de Han Su-Jong en el drama True Beauty. Según fuentes no oficiales, el actor recibió una oferta para interpretar el rol protagónico junto al actor Ji-chan Wook en Anarasumanara, próxima serie de Netflix, basada en el webtoon del mismo nombre, del autor Hai-Woon. La serie será dirigida por el PD Kim Sung-Yoon, el cual participó en el drama Ite-Won Class. Contará con la actuación de Ji-chan Wook, en el rol principal como I-Hul, un misterioso hechicero que vive en un parque de diversiones abandonado. Mientras que el actor Wang In-Job interpretará el rol de Nile Deng, un estudiante modelo que obtiene una nueva visión de la vida tras conocer a I-Hul. El webtoon cuenta de 3 tomos y 27 capítulos. Narra la historia de Ai-Yoon, una chica inteligente, estudiante de instituto que se encuentra en una feria abandonada, con un enigmático mago llamado I-Hul, que tiene fama de estar demente y vive irregularmente en una de las carpas del parque. Ai-Yoon vive con su hermana menor, en condiciones lamentables, después de que sus padres lo abandonaran. En el instituto tiene como compañero a Ildumna, un chico petulante de buena familia, que compite con ella por tener las mejores calificaciones. Hasta aquí el video de hoy, chingos. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.